Daniela Camacho, jueza de la Corte Nacional de Justicia, tiene luz verde para seguir al frente del proceso legal. Sobornos 2012-2016. Esto una vez que se negaron las recusaciones presentadas en su contra, con las que se pretendían alejarla de la causa, aparentemente por no existir imparcialidad. La primera recusación fue presentada por Vinicio Alvarado. Su defensa técnica cuestionó la decisión del juez Marco Rodríguez. Resulta evidente que, habiendo sido la doctora Daniela Camacho quien dictó la orden de detención con fines investigativos de mi cliente, posteriormente declarada inconstitucional por ser ilegal y arbitraria, vicia su imparcialidad en relación con el procesado. Sin embargo, evidentemente somos respetuosos de la decisión jurisdiccional y acudiremos a someternos al conocimiento de la doctora Daniela Camacho para la continuación de la audiencia. El otro recurso legal lo presentó el expresidente Rafael Correa. Ahí, el conjuez Wilman Terán se refirió a la ausencia de elementos para haber solicitado la recusación, especificando que el mismo juez está facultado en el mismo caso para actuar en la instrucción fiscal. En la fase intermedia, ya audiencia de evaluación y preparatoria juicio, lo que no significa que puede existir algún interés personal. Gina Gómez de la Torre, abogada de Camacho, confirmó que la intención sería dilatar el proceso. Se evidencia un ánimo de que no continúe la cuestión. Entonces, esto sí tiene una sanción, pero eso la tendrá que establecer otro tipo de autoridad. La situación que tenía que haber decidido por el juez y que obviamente, como ustedes escucharon, se reguló sin costas y honorarios. Es decir, que el señor juez no ha advertido que nuestro ejercicio haya sido de mala fe. La jueza Camacho tiene en carpeta la notificación para reinstalar la audiencia de evaluación y preparatoria juicio, donde se conocerá quiénes serán llamados a juicio. Por cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias. Son investigados Rafael Correa, Vinicio Alvarado, Walter Solís, Pamela Martínez y Laura Terán, entre otros. En total suman 24, informó Héctor Romero.